Agradecerle a la vicegobernadora, a Laura, la invitación para estar en un evento que tiene una característica y una impronta en la provincia de Entre Ríos, que desde hace muchos años se viene aplicando y que acerca a los jóvenes a la vida democrática, que los inicia en un proceso de elaboración de propuestas que luego terminan en leyes, muchas de ellas, y que enriquece y que nos ayuda mucho para la toma de decisiones, sobre todo de escuchar lo que se interpreta en el Senado Juvenil a través de las distintas expresiones en la territorialidad de la provincia. Por eso es muy importante y sobre todo en estas épocas que nos toca vivir una circunstancia muy atípica de una emergencia, el poder escuchar las voces de los jóvenes que retransmiten a través del Senado Juvenil es muy importante y forma parte también de una política de nuestro gobierno, saber escuchar, atender, tener siempre un oído atento a lo que la sociedad nos está demandando para poder ejercer cabalmente el cargo con el que nos ha honrado la población. Estamos haciendo lanzamiento en un contexto que es complejo, que es novedoso, que interpela también a las instituciones. En esta interpelación redefinimos de alguna manera la estrategia del Senado Juvenil, sosteniendo el espíritu del Senado, que es formar valores de democracia, intercambio de ideas, mirada crítica, en contextos como los que nos tocan atravesar que de alguna manera también permite a los jóvenes que las ideas sigan en movimiento, que lo vamos a trabajar fuerte con los senadores departamentales, los directores departamentales, los directores de las escuelas que van a cumplir y los profesores un rol central, pero nos parece importante que las ideas no queden en cuarentena, los jóvenes tienen mucho para aportar, para decir, y como decía el gobernador recién, desde ese decir, desde ese debate de ideas, poder aportar a construir una mejor sociedad. De eso se trata el Senado Juvenil, de abrir las puertas, de estimular la participación ciudadana, la cultura cívica y seguir defendiendo con más política y con más democracia.